...nacional, no sé si usted recuerda que era un chico de 18 años apenas ascendido y le gritaban de todo por los goles que trabajaban. Después se fue a Holanda, salió goleador en ese equipo, le va del pasaje a Daya, que por lo menos para los que lo miramos de fuera es referente al fútbol de la ley, y no solo cumplió grandes situaciones, fue goleador mundial, jugando para el Ayas, y capitán del equipo de los 23 años, un extranjero. Y ahora pasa al Liverpool, y bueno, hay que ver las cosas que dicen de él, que son justas. Entonces simplemente le dije que estaba muy contento por el hecho de que él haya hecho cuatro goles, simplemente eso.